Madrid, 4 de agosto. Europa Press, el agente del portero Thibaut Courtois, Christophe Enrotal, aseguró este sábado que, la mejor opción, para el jugador internacional belga es ir al Real Madrid, además de, entender el enfado del Chelsea, al haber conocido su decisión. He leído que el Chelsea cuenta con Kortouis pero he dejado claro al club que la mejor opción para él es ir al Real Madrid, indicó en declaraciones al diario británico, The Sun, después de que el propio jugador dejase en el aire su futuro tras el Mundial de Rusia. Courtois, que tiene dos hijos que viven en la capital de España, quiere regresar a Madrid para estar más cerca de ellos, según recoge el tabloide británico. Es una decisión importante para Thibaut porque quiere estar más cerca de su familia, añadió en la entrevista. Aún con un año más de contrato, el exfutbolista del Atlético de Madrid fue desginado como mejor portero de la cita mundialista donde su selección logró la tercera posición. Entendemos que la gente del Chelsea puede estar molesta porque quiere abandonar el club, añadió en Rota y, pero es una elección humana de alguien que quiere estar cerca de sus hijos, lo cual es una buena razón, insistió. Por su parte, el nuevo técnico del equipo londinense, Mauricio Sarri, explicó que cuenta con el jugador, por el momento, Courtois es el portero del Chelsea. No sé en el futuro, depende del club, depende especialmente de él, pero espero que Courtois sea nuestro portero, sentenció.